La Feria Internacional del Libro Universitario, que contó con la participación especial de la Universidad de Salamanca y comprendió más de 200 actividades académicas y literarias, tuvo una buena acogida al recibir a más de 10.000 asistentes en su primera edición. De acuerdo con datos de la Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, destacó la presencia de estudiantes de nivel medio superior, académicos, docentes, investigadores, alumnos de posgrado, profesionales de libro, así como conferencistas. El evento realizado en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM en Ciudad Universitaria del 22 al 27 de agosto ofreció 12.400 títulos de 240 editoriales universitarias procedentes de 12 países, los cuales fueron exhibidos en 66 stands alrededor del recinto. La Universidad de Salamanca, que figuró como invitada de honor de este año, integró un programa de actividades culturales que se expandió a otros recintos de la UNAM y de la Ciudad de México, Notimex.